Yo te vi pasar, ni me miraste Fueron los segundos más bonitos Que después de yo olvidarte Aunque comprendí que no te olvido Yo te vi pasar, pasado el tiempo Mirar las veces que ensayé Yo tenía pensado en los anujarte Y no me atrevi, ¿sabes por qué? Porque el aire tembló, no me daba miedo Pude respirarte aún echando lejos Una guerra abierta en el corazón Y en aquel silencio Gritaba en recuerdo Llorando los dos Y no me arrepiento si te amé De verdad no se puede esconder Sin la de mi pecho yo me siento afortunada Yo me volvería a equivocar Sin una sonrisa tú me das Los besos de la noche y la caricia Que yo he soñado Yo no lo sabía Quizás de que me olvides nada a mí Lo que yo pude sentir En la calle de los nervios Te apoderaste a mí Así que si estás mirándome esta noche Escucha atento Todo lo que no te dije Aquella tarde de sorpresa Que te quiero para siempre Separado pero igual En mis ojos la verdad Y en los tornos No te huelos El apologies Sale detrás Una geliyor Mi historia Gracias.